Avancemos con más noticias. Desde el gobierno departamental se trabaja con pruebas de tapizaje para identificar casos de COVID-19. Un trabajo extenso está realizando la Secretaría de Salud Departamental para identificar los casos de COVID, con un número de pruebas que arrojan positivo o negativo en un tiempo corto. El ARN es una prueba que busca el ácido ribonucleico del virus del COVID y se hace a través de la extracción del ARN del virus que se encuentra en la nariz o en la faringe. Y esa es una prueba que se hace durante los primeros días de la enfermedad cuando el virus está ahí y somos capaces de detectarlos. Es positivo entre el primero y el siete días de síntoma y es el diagnóstico inicial, el que le dice usted si tiene o usted no tiene COVID. La prueba rápida es una prueba serológica, es una prueba que se hace en sangre y lo que busca es la respuesta inmunológica. Lo que la prueba rápida nos dice es usted ya lo tuvo o usted no lo ha tenido. No es una prueba diagnóstica, es una prueba que nos sirve para hacer tamizaje, que es lo que vamos a hacer, gobernadora. De esas pruebas usted me ordenó dejar una para cada funcionario de salud en el departamento. Y al final del próximo mes yo creo vamos a empezar a hacer el tamizaje para poderle decir usted la tuvo y no se dio cuenta, usted nunca la ha tenido. Las pruebas de tamizaje serán distribuidas en diferentes municipios del valle que requieren mayor atención. Y eso permite hacer estudios poblacionales que es para lo que es útil la prueba rápida. Y la vamos a poner en los municipios alejados donde sirve de diagnóstico inicial. No sirve para mucho que la prueba sea negativa y el paciente sea asintomático, hay que hacerle un PCR. Pero si la prueba es positiva y el paciente está asintomático, si le dice al médico la tuvo, es posible que esté en la última fase y esta es la clase de examen que queremos. Con este método las personas sabrán si son pacientes COVID o en algún momento lo fueron. La prueba rápida no es diagnóstica, no le sirve para decir si esa gripa que usted tiene en este instante es o no COVID. Le sirve para después saber si sí lo tuvo o no. Pero es muy importante para nosotros en el estudio poblacional porque eso nos va a permitir comprobar que efectivamente en esos municipios que tenemos cero casos nunca hubo COVID. O como están diciendo ahora, es posible que sí, como la Universidad del Rosario está informándonos que el COVID no llegó en marzo, sino que llegó en febrero y que fue asintomático durante mucho tiempo. Eso queda como una cicatriz serológica. El que tuvo el COVID va a dar positivo siempre porque es una cicatriz que queda y una forma que el organismo tiene de informarnos.